Hola pequeño amigo, ¿qué haces aquí? ¿Qué es lo que vio? Parece ser algo muy pequeño. Se ve tan lindo. Espera, ¿qué es? Listo pequeño amigo, ahora no te arrastres al pavimento. Es muy peligroso para ti. Es una oruga. Se detuvo para ayudar a este pequeño insecto. Eso es tan bonito y tan adorable. Tú eres demasiado perfecto para este mundo. ¡Por un carajo! ¡Soy una horrible persona! ¡Merezco un castigo! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.